Bienvenido, a que nos cuente esta historia increíble de su abuelo, por favor. Buenos días, he escrito esta historia de mi abuelo porque cada vez que la cuento me emociona mucho, entonces me ayuda a haber escrito la historia. Cuando Ignacio me preguntó hace un par de días si en esta conferencia quería contar un poco acerca de los servicios humanitarios de mi abuelo, acepté inmediatamente su oferta. En principio no parece haber ninguna relación entre la pregunta que hoy nos hacemos aquí, cómo podemos usar las nuevas tecnologías para crear un mundo mejor. Y la situación de mi abuelo, que nace aproximadamente 75 años durante la Segunda Guerra Mundial, luchó para que las personas cuyas vidas corrían peligro pudieran sobrevivir. Mi abuelo no tuvo a disposición las nuevas tecnologías para ello. Era un fugitivo, no tenía dinero, hasta necesitaba apoyo para poder sobrevivir con su familia. Así todo, tenía una gran imaginación, conocimiento de la naturaleza humana, constancia, sentido de la justicia y valentía. Era mi abuelo materno, nació en Bohemia en 1903, todavía en la época de la monarquía austro-húngara. Era el más chico de cinco hermanos, de una familia católica. Hizo sus estudios de derecho en Viena. Esto pasó en una época en la cual también en Viena se fortalecía cada día más el nacionalsocialismo. Tanto él como su familia eran enemigos manifiestos de este terrible movimiento. En el año 1930, mi abuelo se hizo diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria. Por su manera de pensar antinacionalsocialista, sus superiores en el ministerio, que también pensaban como él, le encomendaron tareas en las cuales tenía que cuidar de nazis e impedir en lo posible que causaran demasiado daño. Así, en el año 1936, lo mandaron a la delegación austríaca en Berlín, donde tenía que penalizar a nazis ilegales, sacándoles la nacionalidad austríaca. Porque en esta época, en Austria, el Partido Nacional Socialista aún estaba prohibido, por lo cual muchos nazis ilegales iban a Alemania. Para mi abuelo, esta era una tarea muy peligrosa, que después del anexo de Austria a Alemania en marzo de 1938, le podría haber costado a él y a su familia la vida. Se salvó de la gestapo, la policía secreta de los nazis, por un pelo. En la lista para liquidar, él estaba muy arriba. Dos de sus colegas austríacos tuvieron menos suerte, murieron en un campo de concentración. Una de las tareas de Schwarzenberg era también convocar pequeños empresarios alemanes a reuniones para tratar de convencerlos de que no apoyaran al nazismo, porque los grandes empresarios ya lo habían hecho. Y también reunía a jóvenes como ustedes, incluso hijos de nazis, en fiestas y cenas para convencerlos de buscar caminos alternativos a las juventudes hitterianas. Una de las jóvenes que el austríaco, mi abuelo, reunía en estas fiestas para contrarrestar ideológicamente al nazismo, era hija de Hans Lammers, nada menos que el secretario de Estado de la Cancillería del Tercer Reich. Ella invitó, a sabiendas de lo que sucedía a Schwarzenberg, mi abuelo, y a su esposa, a cenar a su casa la misma noche que la Gestapo fue casar al diplomático a su casa. Paradójicamente, la hija del nazi que los mandó a apresar fue la que les salvó la vida. A partir de 1938, él y su familia estuvieron constantemente escapando y una y otra vez los nazis les iban pisando los talones. Así fue en Alemania, en Bélgica y en Francia, hasta que en 1940 llegó a Suiza. Ahí tuvo que buscar un trabajo, tenía que mantener a su mujer y a sus dos hijos. El final de la década del 40 lo encontró a Ginebra como director del área de traducción de una organización humanitaria internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. Ahí mi abuelo desarrolló diversas iniciativas y yo les puedo relatar dos de ellas brevemente. En el comité recibía miles de cartas de suplicantes desesperados cuyos miembros de la familia habían sido deportados y también obtuvo informes por los cuales pronto notó que la despiadada guerra que estaba llevando a cabo Hitler había creado una categoría cada vez mayor de víctimas que no estaban protegidas por los convenios de Ginebra. Cientos de miles de deportados que habían sido condenados a muerte por Hitler. Schwarzenberg intentó de todo para encontrar una solución específica para estas personas dentro del comité y se topó con resistencia porque el CICR no quería arriesgar su neutralidad e influencia con una posición pública al poderoso vecino, el Tercer Reich. Así que no tuvo apoyo por parte del CICR y desde su posición más baja no podía ejercer presión sobre las jerarcas del organismo. bajo estas circunstancias Schwarzenberg empezó una campaña de alimentos para campos de concentración recaudó fondos de donantes privados la viuda de una víctima asesinada en Buchenwald le había hecho llegar una lista de 18 nombres preparó 18 paquetes con alimentos nutritivos ricos en vitaminas y los envió a los 18 presos en Buchenwald en los paquetes introdujo acuses de recibo con su dirección en Ginebra tres semanas después regresaban las confirmaciones firmadas personalmente por los prisioneros esta tarea era un truco de prestigidad ya que la existencia y paradero de estos prisioneros en custodia preventiva clasificados como NN era estrictamente secreta y bajo ningún concepto podría haberse dado a conocer al CICR el sistema tuvo un efecto de bola de nieve más nombres de prisioneros llegaron a él por distintas vías algunos estaban escritos en el reverso de los acuses de recibo la cantidad creció rápidamente por encima de los 100.000 incluso las administraciones de los campos de concentración le informaban acerca del traspaso de prisioneros a otros campos de concentración con lo cual se daba a conocer la existencia de estos muchos otros campos de concentración nuevos con esta iniciativa arriesgó su trabajo en el CICR como no podía ejercer presión directa sobre sus empleadores hizo este por ejemplo dando informaciones estrictamente secretos a la prensa también a la prensa internacional a través de los cuales se elevaba la presión sobre el CICR para que hiciera más por las personas amenazadas de muerte por el holocausto con ello obtuvo algo de éxito y así en 1942 Schwarzenberg recibió un poco de apoyo del CICR para su iniciativa una oficina y un presupuesto propios que después pudo agrandar tras el ingreso de Estados Unidos en la guerra y el aporte de sus fondos él y mi abuela seguían recaudando donaciones privadas y la cantidad de los paquetes creció a varios cientos de miles entre los papeles de mi abuelo hemos encontrado cartas de agresivimiento de sobrevivientes del holocausto aquí les muestro un ejemplo de un sobreviviente que envió la carta desde los Estados Unidos otro hecho que en gran parte se remonta a la iniciativa de Schwarzenberg fue que 30.000 judíos húngaros pudieron sobrevivir el CICR había localizado un gran número de apartamentos vacíos en Budapest y decidió acomodar allí a los perseguidos después colocó un letrero sobre la entrada en el que estaba escrito bajo la protección del CICR el problema era que estos perseguidos se veían obligados a salir una y otra vez a buscar comida fuera de la casa donde muy a menudo eran detenidos o bien por los nazis o por los fascistas húngaros y deportados a su muerte segura pero a partir de agosto 1944 se imprimieron pasaportes para ellos que no tenían validez legal puesto que el CICR como organización humanitaria no tenía autorización para emitirlos eran papeles comunes y corrientes que se emitían como pasaportes de viaje básicamente pasaportes falsos con identidades falsas mi abuelo nunca habló en detalle sobre estas actividades y lo que conocemos acerca de ellas lo sabemos por las cartas y documentos que encontramos en cajas viejas años después de su muerte o porque mientras tanto unos historiadores de la época especialistas de la segunda guerra mundial le han dado mucho reconocimiento esto mi abuelo ya no llegó a vivir murió hace 40 años con mi abuela en un accidente de tránsito pero lo que es tan increíble en la historia de mi abuelo es también el hecho de que sus tareas fueron honoradas 75 años después de que hayan tenido lugar y 40 años después de su muerte en un lugar en el cual el mismo no llegó a estar nunca en Argentina esto creo que no se puede atribuir solamente a la globalización del mundo sino al hecho de que la valentía, la creatividad y el sentido de la justicia son valores reconocidos globalmente que no solo son importantes para la supervivencia de nuestro planeta sino también para la supervivencia de la dignidad humana muchas gracias muchísimas gracias Muchas gracias.